Baila, baila, baila Párate, párate Páralo, páralo para que vaya Agárralo ¡Eso! ¡Eso, Mariano! Si queda mosca ahí, no se va a caer atrás Y se golpea la cabeza ¡Bravo, bravo, bravo, vijito! ¡Ya, ya, ya! Creo que se autorizó con los jueces ¡Eso! ¡Eso, Mariano! ¡Eso, Mariano! ¡Eso, Mariano! ¡No, la calle no! ¡Eso, bravo, bravo, bravo! ¡Eso! ¡Ah, le gusta la Angelina balerina! ¡Angelina balerina, le gusta! ¡Hola, dile! ¡Hola, Angelina! ¡Hola, Angelina, dile! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Hola, Angelina! ¡Hola, Angelina, hola! Eso, eso, eso Ahí dale la mano, dale la mano para que baile Eso, pero baila, pues, baila Eso Yo pensé que, ¿y dónde está? Ahí la agarro como sábana, porque agarro Sienta la sábana Aparame a otro juego, ¿sabes? ¡Mr. Michael!